Todos te quieren y si perdemos no podremos tenerte. Pues entonces que su deseo innegable de mí sea su lema. Oigan, ¿quién me quiere? Tengo 10 años y estoy lleno de deseos. ¡Hazlo, no quiero! ¡Ay, me dio una oreja! Siempre fui el peor en la academia de hadas. Mejor me dejas disparar a mí.